Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión tenemos para ustedes información del municipio de Angamacutiro, el Club San Francisco de Los Ángeles, quien es representado por Guillermo Martínez, hizo entrega de instrumental médico y de un vehículo al cuerpo de enfermeros de este municipio, integrado por Saray Vega Martínez, Catalina Madrigal Baltazar y José Alfredo Vázquez Alvarado, quienes de manera organizada llevan atención geriátrica a adultos mayores de este municipio y sus comunidades. Este trabajo, Juan José, es importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia por COVID, ya que los adultos mayores, como sabemos, son los más vulnerables a la enfermedad del coronavirus. De ahí la importancia de este trabajo y de que sea apoyado este tipo de grupos. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.